Álvaro Obregón Salido nació en la hacienda de Cisquisiva, Navojoa, Sonora, el 19 de febrero de 1880 y falleció en la Ciudad de México el 17 de julio de 1928. Este viernes se conmemoró el 87 aniversario del Manco de Celaya y el gobierno municipal, a través de la Dirección de Acción Cívica, realizó la tradicional Guardia de Honor y ofrenda floral. En representación del alcalde Rogelio Díaz Brown, el secretario del Ayuntamiento, Antonio Alvidres Labrado, encabezó la ceremonia, mientras que el discurso oficial estuvo a cargo del director de Educación Municipal, Abel Morales Fierro. Álvaro Obregón fue un militar y político que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Pero regresó en 1913 para apoyar a Benuntiano Carranza, gobernador de Coahuila en su lucha contra Victoriano Huerta, que derrocó a Madero. Y tras el interinato de Adolfo de la Huerta fue elegido presidente. A fin de su gobierno se desató la rebelión de la huertista porque pretendía imponer a Plutarco Elías Calles como su sucesor, pero en medio de gran crisis política e incertidumbre fue asesinado por el cristero José León Toral, el 17 de julio en el restaurante La Bombilla de la Ciudad de México.